vamos a empezar con el tema del día que salió hace un ratito nada más media hora antes de empezar la transmisión que como ya les dije es vamos a comparar fractal audio contra neural dsp no vamos a comparar contra los plugins de neural dsp que están bárbaros porque porque se tiene una comparación súper injusta acá vamos a comparar hardware si cosa física entonces vamos a estar comparando el axe effects 3 la fm 3 que son de fractal con la nueva quad cortex de neural dsp acá me dice wally dice que el tema de hoy es apasionante que él tiene un montón de plugins de neural que le encantan pero que fractal es terrible y nos deja un super chat wally también mil gracias wally como de costumbre por hacerle el aguante siempre estar ahí firme y encima apoyar de todas las formas posibles que no se malentienda para los que están pensando mal siempre por ahí al trabajo que hacemos acá así que mil gracias a vos wally por siempre estar ahí después tengo una consulta para hacerte que la hacemos fuera de la transmisión para ir planificando con tiempo nada más eso te lo adelanté ya escucha bueno entonces nos olvidamos de los plugins que están bárbaros como dice wally como te digo yo y como te decir cualquiera que los haya aprobado porque porque están bárbaros sino que vamos a hablar del hardware a esto yo me remonto a cuando varios meses atrás varios meses atrás quiere decir desde febrero que en febrero me empezaron a consultar por la quad cortex porque porque la presentaron ya se venía hablando y encima la presentaron en la me entonces me empecé en el último que fuimos que desgracia me empezaron a preguntar che qué onda la probaste que esto que el otro si la probé pueden revisar transmisiones en vivo viejas cercanas a por febrero por ahí marzo donde hablé sobre esa pedalera mosquito me está picando el tobillo ahora me cago en satanás y decía que era un proyecto nada más que estaba todo muy lindo pero que veríamos cuando esté realmente el proyecto terminado y tengamos la pedalera en nuestras manos como para probarla y sacar las conclusiones les dije de la misma forma que en septiembre le iban a estar entregando etcétera que eso era lo que prometía a neural dsp y que yo dudaba ampliamente que fuese ahí dicho y hecho estamos en diciembre y todavía no las empezaron a entregar porque porque era obvio que iba a pasar era obvio muchachos era obvio porque porque todos estos proyectos siempre se atrasan siempre por alguna razón son como los luthier que te dicen de tardó seis meses y después pasó 42 años y siguen sin entregarte el instrumento en misma historia básicamente lo que pasa con estos desarrollos tecnológicos igualmente la tienen en teoría casi lista estaban por empezar a entregar para los que van siguiendo el tema ya y se les demoró un poco más lo cual bueno por ahí es entendible por todo el quilombo de la pandemia porque muchas cosas se producen en china esto tiene demoras adicionales desde hace ya varios meses qué se le va a hacer se sigue demorando pero bueno supongamos que ya desde enero o similar en febrero por ahí van a estar disponibles las o van a empezar a entregar las quad cortex de neural dsp y ahí vamos a poder hacer una comparación exacta de a ver qué es mejor y vos me vas a decir pero para no dijiste que ahora ibas a hablar de qué es mejor o que ibas a comparar las los tres productos si lo vamos a hacer porque porque hay un montón de chachara si querés dando vuelta en redes sociales hace ya yo te diría un poco más de un mes un mes y medio pongámosle que están hablando mucho porque esto se viene hablando hace tiempo pero que están hablando mucho hace un mes un mes y medio yo diría que muchos dicen algo que se decía también durante el lamp que es la quad cortex es una locura es mejor que la xfx3 porque tiene mayor capacidad de procesamiento con lo cual vamos a hacer un análisis objetivo super objetivo al respecto como para que lo tengas vos en cuenta y después en algún momento puedas decidir si tenés que comprar uno o el otro ya sea si tenés que tenés que comprar ax effect 3 fm3 o quad cortex que tengas información posta para decidir más allá del audio porque te digo más allá del audio porque no la podás no la pudiste probar no no pudiste probar los tres productos yo probé ya la quad cortex y en su momento comenté cuáles después les vuelvo a comentar si quieren cuáles son los resultados de lo que yo probé que era el prototipo entre comillas que después si quieren les explico bien por qué entonces a qué iba con todo esto que mi idea es que puedan decidir sobre información más precisa que la que se charla o que es la que se trata en los foros desde hace ya un tiempo porque se trata esta información porque muchos están diciendo muchos están haciendo correr la bola de que la quad cortex es mucho más poderosa que la xfx3 lo cual en principio van para ponerlo claro en principio es una mentira entre comillas y porque digo que en principio y entre comillas es una mentira porque todo depende de cómo midas la capacidad de procesamiento esto es una cosa súper pero súper técnica en la cual no voy a entrar en detalle primero porque no soy ingeniero en sistemas segundo porque si me meto en detalles entiendo un poco al respecto porque entiendo del tema porque me interesa nada más si me pongo a hablar del tema por ahí termino confundiendo o aburriendo al que no sabe nada del tema con lo cual en principio y entre comillas es mentira que sea más poderoso que la xfx3 porque porque todo depende de qué parámetros o de qué forma estés midiendo la capacidad de procesamiento esto qué quiere decir que si vos agarras el axe fx3 y medís la capacidad de procesamiento en base a los estándares oa los parámetros que utiliza fractal para realizar sus mediciones el axe fx3 es claramente más poderoso por mucho especialmente la nueva versión que es la m la marca que la que el quad cortex o la quad cortex de neural dsp no hay discusión ahora si tomas los parámetros que toma neural dsp y haces las mediciones las mismas mediciones pero con otros parámetros que va a dar que la quad cortex está un poquito por encima del axe fx3 de la primera versión no no hice las mediciones de la segunda en algún momento lo haré pero de la primera versión un pelito arriba yo me decís bueno entonces porque en teoría es mentira entre comillas pongo entre comillas el mentira porque no es mentira es cuestión de de los parámetros que estés usando para hacer la medición lo cual a nadie le debería a nadie de nosotros que vivimos por lo menos los que me siguen que están mirando acá esta charla y que vivan en argentina y que tengan cierta edad no les debería resultar nada raro ya sabemos lo que pasó en argentina con el indec que muchas veces se dibujaban los números para que por ejemplo la pobreza te diese 5% y la indigencia 0 cuando la cosa cualquier persona que tiene una neurona ni siquiera digo dos una neurona sabe que la realidad no es así con lo cual no es mentira eso que decían en un momento es simplemente tomaban ciertos parámetros para medir nada más que eso y eso te daba un resultado dibujado esto en cierta forma es lo que hace fractal y lo que hace en un al 10pi cada uno toma sus parámetros que son su forma de medir la capacidad de procesamiento no es que un parámetro le conviene más a uno más al otro simplemente son dos teorías diferentes para medir capacidad de procesamiento y por eso uno te dice yo soy mejor y el otro te dice no para yo soy mejor quien tiene la razón ninguno de los dos y sabes por qué por esto que te digo porque cada uno toma sus parámetros de medición y que es lo más importante de todo esto para por lo menos para vos que tiene que ser lo más importante que no te tiene que importar en lo más mínimo en lo más mínimo porque porque estamos hablando en resumidas cuentas de una pedalera si hablas de la fm3 contra la quad cortex o de un rack en el axe de fx3 contra la quad cortex para guitarristas o bajistas no estás hablando de un procesador para usar en estudios de grabación como sería por ejemplo el h9000 de eventide o el 8000 o el 7600 que los pueden usar guitarristas y bajistas como lo han visto en las raqueras de millones de guitarristas y bajistas súper conocidos pero que son procesadores ideales para estudios de grabación porque porque como en el caso del h8000 puedes procesar 8 canales 16 canales en el caso del h9000 si es como que te da la posibilidad de conectarlo a una consola y en vez de cargar 16 plugins nada los correctos desde un procesador vos decís wow que procesador para un estudio de grabación esto es súper poderoso si es súper poderoso como siempre les digo no hay nada más poderoso hoy en día en materia de procesamiento de efectos que el h9000 de eventide que es la locura total y absoluta especialmente si sos como a mí y te gustan los efectos de eventide entonces dicho esto a vos lo que te tiene que importar es que no te tiene que importar realmente cuál es más poderoso porque porque sos guitarrista o bajista y no vas a usar por ejemplo 50 millones de efectos a la vez no los vas a usar porque 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 no nadie los usa cuando vos te ponés hagamos la cosa simple pensamos en como 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 tocas pensamos tenés tu amplificador supongamos un guitarrista tengo si mi guitarra mi amplificador y tengo mi set de pedales cuántos pedales tenés que tiene 82 pedales conectados en la pedalera no generalmente yo hice pedaleras grandes con gente que tenía por ahí 15 16 pedales que muchos de ellos por ahí eran pedales de drive como para tener diferentes colores pero no es que tenían hay cinco pedales de drive y después me pongo tres guagua y después me pongo 24 de ley si me pongo 30 revert no nadie lo hace porque porque sería ilógico completamente entonces cuando vos me hablas de una máquina que tiene la capacidad de procesarte dos millones de efectos a la vez es innecesario completamente innecesario porque porque no es algo que vos vayas a usar en la práctica nada más entonces si vos me decís mira mi procesador es mejor porque te deja poner 50 efectos a la vez mientras que el de la competencia te deja poner 40 ok no vas a usar 40 efectos a la vez entonces tus 50 que puedo usar son irrelevantes si entonces vos me estás diciendo que tenés una ventaja que no me sirve con lo cual no es ventaja después vamos a la parte de audio sí y ahí cada uno puede elegir no a mí me gusta más como suena fractal no a mí me gusta más como suena neural dsp cada uno elige lo que a uno le gusta a mí me gusta más que en pero lo que sea no importa a cada uno le gusta lo que le gusta personalmente habiendo probado ambos productos me gusta lejos por lejos fractal como suena mucho más que lo que es lo de neural neural suena muy bien realmente muy bien y está este está muy pegado a fractal yo creo que en la simulación están mejor que kemper que era lo que le seguía de cerca a fractal si con lo cual yo hoy en día si te tengo que recomendar simulación va a ser fractal y después neural y después kemper y antes era fractal y después kemper si entonces neural le ganó ese lugar a kemper ni hablar en capacidad de procesamiento lo destruyó pero no estamos hablando de que en este momento después con lo que es capacidad de procesamiento muchachos ni se calienten no sea gran problema porque porque nunca vas a necesitar procesar la capacidad que te están dando para procesar qué hay de realidad en que la quad cortex es mejor que fractal tiene una parte real que es innegable que es comparar la quad cortex contra la fm3 que es la pedalera que hizo fractal para bajar el access x3 al piso y que puedas ir a tocar etcétera sin llevar el rack pedalea controladora y todo lo demás no sé por no les publica como tengo de picado el pie en este momento me quiero morir porque me olvidé el off en fin si vas a comparar la fm3 contra la quad cortex es mejor la quad cortex en capacidad de procesamiento te deja hacer más cosas que la fm3 incluso que la fm3 ahora que con la última versión de software que ya está disponible para los que tengan fm3 y la quieran bajar es la 2.0 rinde más la fm3 sin capacidad de procesamiento pero el quad cortex o la quad cortex es mejor como ya les dije capacidad de audio no me sigue gustando más fractal incluso la fm3 sí porque suena igual que la x effect 3 pero capacidad de procesamiento la vas a tener más grande si querés en la quad cortex es decir vas a poder poner más efectos vas a poder procesar algunos efectos que consumen mucho mayor calidad en la quad cortex que en fractal nada más que eso ahora ten en cuenta que el precio de la quad cortex es superior al precio de la fm3 con lo cual en cierta forma es hasta lógico que sea un poco mejor porque porque le pusieron realmente mayor capacidad de procesamiento insisto de nuevo siempre con lo mismo fractal cuando saca la fm3 es ok vamos a bajar el axe fx3 al piso para que vos te lo lleves para ensayos para tocar en vivo lo que sea algo cómodo chico conciso y que tenga el mismo sonido que el axe fx3 entonces por qué no hicieron de ponerle más capacidad de procesamiento a la fm3 para poder bajar bien el precio y que tenga un precio muy competitivo y bueno por cuestiones de temperatura también de espacio también y lo que es muy importante porque aplicaron la lógica que es algo que mucha gente no sabe aplicar y que a mí me encanta cuando se aplica la lógica que es lo que establece la lógica que vos cuando tocas en vivo no tocas con 50 millones de efectos no tocas no te calentas en hacer cosas y lógicas en teoría si sino que te manejas por un campo lógico porque lo que querés es sonar simple bien conciso claro con lo cual no querés tener tres amplificadores con tres cajas diferentes a la vez no querés tener un ampli con una caja que eso suene bien agregarle los efectos que necesitas y que eso suene bien no querés tener tres o cuatro delay y querés tener un delay que ande bien un reverb que ande bien varios efectos que anden bien y listo no querés tener un seteo ideal digamos de un estudio de grabación querés tener un seteo de ensayo de vivo entonces el axe fx3 te pretende hacer te permite hacer o construir presets que los vas a poder usar para vivo para ensayos y a para un escenario de estudio de grabación después tener cargadas 50 millones de cosas querés cargarle a un axe fx3 45 delays a la vez en serie en paralelo como sea lo puedes hacer y te va a sobrar memoria si ahora tiene sentido que lo hagas no salvo que me estés creando un preset para estudio de grabación donde yo quiero tener cinco delay diferentes programados que en total vos puedes programar más que cinco si yo programo cinco delay eso lo puede hacer por cuatro tendrían 20 delay diferentes programados me sobra la memoria por lejos en el axe fx3 y tengo 20 delay para que querés 20 delays y bueno para el estudio yo no tengo que cambiar nada tengo 20 delays programados y simplemente cambio y pongo el que quiero y lo adapto al tema y se acabó está perfecto pero es para un estudio de grabación no para vivo para vivo uno va con la cosa más básica y que suena bien por eso es que fractal hace con la fm3 algo donde tenés una capacidad de procesamiento menor que el axe fx3 cuánto menor la mitad sí donde vas a poder programar todo lo que quieras absolutamente pero no entrar en la cosa y lógica por el hecho de programar muchas cosas que hay gente es como los plugins exactamente lo mismo le pasa a la gente con el axe fx quieren programar quieren meter si hay porque tengo 50 plugins quiero meter los 50 no mete solamente lo que necesitas no programes cosas que no necesites y vos vas a tocar yo que sé un preset que esto si tu banda toca todo en canal limpio no programe no 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 agregues a la cadena dio cuatro pedales de distorsión si tocas tu canal limpio entender no importa si en tu casa después tocas otro estilo de música y quieres tener ahí los programas un preset para tu casa no quieras meter todo el mismo preset cuando la capacidad es más acotada si con lo que fractal pensó en eso al ser la fm3 que vos uses la lógica lo cual para algunos parece ser bastante difícil programes en base a lo que necesitas y listo se acabó la historia la quad cortex te permite programar un poco más ir un poco más allá con esta historia y tener más cosas disponibles en una pedalera es como algo más cercano a la axe fx 3 primera versión no el marc 2 está bueno si pensás que vas a tener solamente un procesador por ejemplo yo tengo la axe fx 3 y además tengo la fm3 con lo cual uno lo uso para el estudio el otro lo uso para ensayos para vivo listo ahora si tenés que tener uno solo y por ahí sí por ahí te conviene la quad cortex más porque porque cuando te la querés llevar al ensayo a vivo llevan la pedalera y cuando la quiera usar el ensayo usa la misma pedalera y se acabó la historia suponiendo que te gusta más ese sonido que el de fractal si te gusta más el de fractal bueno no hay discusión tenés que ir a fractal en alguna de sus versiones se entiende así que básicamente que es lo importante que tienen que tener en cuenta y que me gustaría que les quede claro de esto que es que van a poder leer por un montón de lugares y si quieren los invito a que se metan en foros que se están ocupando en detalle eso donde escriben un par de técnicos informáticos que la tienen muy clara realmente muy pero muy clara búsquenlo los van a encontrar que a pesar salen en google sale en la búsqueda casi arriba de todo donde se compara access x3 fm3 en neural dsp es y la quad corte la quad cortex se compara en detalles súper técnicos lo que es capacidad de procesamiento y ahí si quieren pueden ver la explicación exacta de por qué yo les digo que no importa realmente cuál tiene más capacidad de procesamiento porque a ese nivel si hablamos de access x3 o de quad cortex no necesitas ni siquiera ese nivel de procesamiento si usas la lógica al momento de programar si quieres hacer una programación súper ilógica y hacer cosas que nunca en tu vida vas a usar bueno por ahí necesitas que querés que te diga pero como siempre les digo si utilizan la lógica y se hacen las cosas pensando bien en lo que van a usar y no en lo que no van a usar hasta con la fm3 vas bien vas perfecto de hecho y te sobra miren que yo programo un montón de efectos en mi cadena de audio porque no me gusta tener dos millones de presets y me sobra entre según el preset entre un 25 y un 30 por ciento de memoria en la fm3 así que digamos que podés programar un montón de cosas sin ningún problema con esto lo que les quiero decir entonces o como para ir concluyendo este tema que era comparar el tema del día que era comparar fractal con neural dsp es que no se preocupen realmente sos guitarrista sos bajista te querés comprar uno de estos productos lo que te tiene que importar es o lo que debería importar es cómo suena y no es ni siquiera lo que yo te diga mira este suena mejor este suena peor lo que sea es lo que vos opines lo tenés que probar en lo posible lo cual sabemos que muchas veces es difícil y los trae que comparar si podés compararlos sería lo ideal y sacar sus conclusiones a ver si cuál te gusta más que el otro como yo les dije a mí me gusta más fractal me parece lo más realista que hay hoy en simulaciones después muy cerca lo vas a tener a neural dsp que están haciendo un trabajo increíble pero te lo están tratando de vender de una forma simplemente que a mí no me simpatiza mucho que es ese famoso mentira que no es mentira que es el mío es el más poderoso en este caso muchachos no importa quién la tiene más larga sino que lo que importa es quién la sostiene dura durante más tiempo muchachos no se calienten tanto por la capacidad de procesamiento cuando es algo que no van a usar en la práctica con eso más o menos damos por concluido la comparación esta yo les quería dejar bien en claro cuáles son las diferencias que hay si el audio para mí es indiscutible la diferencia en la capacidad de procesamiento está mucho más clara y espero que ahora les haya quedado claro en qué orden y por si no te quedó claro el orden es access x3 mk2 access x3 no pongamos access x3 mk2 quad cortex access x3 mk1 fm3 esa es la línea descendente en capacidad de procesamiento con cualquiera de todos estos bichos vas a andar perfecto si usas la lógica y la nada una una sana práctica de programación así que con eso damos por ser rado y con un moño en un tema del día que fue comparar fractal con neural dsp